Continuamos la serie entre rivales y en esta ocasión toca con el máximo rival ciudadano, el Atlético de Madrid. Para ello hemos elegido a un periodista popular por su afición al Atlético, Iñaco Díaz Guerra, jefe de deportes del diario El Mundo, colaborador de marca, radiomarca, también comentarista en algunas televisiones y con bagaje dilatado en el pasado en el diario AS. Vamos a ello. ¡Hola a todos! Hoy estamos en otro capítulo de la serie entre rivales. En esta ocasión nos toca quizá el rival más complicado, bueno, quizá no, el rival más complicado, porque es nuestro rival, el Atlético de Madrid. Y para representar al Atlético tenemos con nosotros a Iñaco Díaz Guerra. Bienvenido, Iñaco, y gracias por estar aquí. Nada, un placer, Javier, ¿qué tal? Bueno, pues voy a comenzar, así vamos a empezar duro, ¿no? Venga, vale, vale. Que esto va de hablar, de decirnos las cosas sinceramente, pero civilizadamente, y vamos con un tuit tuyo, pues que se ha hecho viral, ya casi es histórico y referencial, cada vez que hay una victoria de Real Madrid, casi es un tuit que... A que recurrimos mucho los madridistas, ¿no? ¿Sabes cuál es? Es agotador ser antimadridista, os lo digo en serio. La última vez, evidentemente, fue con la Copa de Europa, esa decimocuarta. ¿Por qué eres antimadridista, Iñaco? Porque soy del Atleti. Es decir, yo el fútbol lo entiendo a veces así de sencillo, así de primario, y también así de respetuoso. Es decir, yo creo que parte de mi obligación como atlético y también como respeto al rival es querer que el Madrid pierda siempre. A veces, no, eres un anti. Claro que soy un anti, pero como entiendo que los madridistas también seréis antis, porque estoy seguro que queréis cada día que el Barça pierda y los madridistas, tú lo sabes, mayores que nosotros, eran muy antiatléticos. Florentino es tremendamente antiatlético porque en esos 60-70 el equipo que le metía en líos al Madrid más regularmente era el Atlético. Es normal. Y es una rivalidad que va, que yo, con mis amigos, mira, en Twitter pasa una cosa. Es que en Twitter la gente se toma todo muy en serio y yo sé que soy periodista y a veces piensa que yo voy a Twitter a trabajar. Yo no voy a Twitter a trabajar porque tengo la buena costumbre, que también me parece de respeto hacia el resto de mis compañeros, de no trabajar gratis, ¿no? Solo trabajo por dinero. Entonces yo en Twitter me comporto como me comportaría contigo tomando una cerveza o hoy aquí o con mis días, mi madridista, viendo un partido. Entonces sí, yo soy anti-madridista porque considero que es mi obligación serlo. Considero que ya está, que es que más le damos vueltas a veces a más cosas que es muy natural. No, es que odias. Ahí va yo. Odias. Tú, tú, a mí me pasa, bueno, yo soy, no se lo sabe, yo soy madridista, aparte de madridista, soy catalán, vivo en Barcelona. Javi, la acabo de liar. Aquí hemos editado un trocito de la entrevista porque a Iñaco se le ha caído una bebida. Supongo que el Pupas es eso, ¿no? También. El Pupas es venir a territorio enemigo y lo primero que hacer es hacer una de Peter Sellers en el Guateque, que es una de mis especialidades. Bueno, me estabas comentando, pues ese pique tuitero, esa rivalidad bien entendida, que es lo que debería ser, esa guasa, ese pitorreo, ese recochineo matinal, al día siguiente después de una victoria o una derrota. Tú eres muy activo, pero no, nosotros hemos tenido algún rifirrafe por Twitter. Te he revisado, te he espiado, he estado revisando tu UTL antes de esta charla y he visto que gelatizas hasta amigos tuyos, mandoles dialécticos aquí. Hemos venido a jugar. Es verdad que yo a veces me caliento mucho, mi madre me regaña mogollón con eso. Sí, yo también. Pero intento no faltar a quien es educado. O sea, yo, mira, lo que peor llevo yo en Twitter es la estupidez, la estupidez la llevo fatal. Es decir, a mí vienes y me tocan las narices con gracia y que las voy a devolver, pero me voy a reír. Pero los tópicos, ¿sabes? ¿Sabes eso que pasa en política? Yo tengo un amigo que ha escrito un libro sobre la corrupción del PP en Valencia. Y entonces, toda la presentación del libro, no os reía, ¿no? Porque cada vez que lo presentaba en un sitio, había alguien que le preguntaba ¿y los seres qué? Y él decía, bueno, yo soy valenciano y he escrito de Valencia, pregúntale a un andaluz. Pues a mí en Twitter me pasa a veces lo mismo. Cuando te vienen todo el rato con... Si uno del Madrid que dice minuto 94, es tonto. Porque anda que no tendréis cosas un poquito más ingeniosas, ¿verdad? Que decirnos que sacara el 94. Pero hoy viene a colación. Bueno, ya, pero esto se ha superado porque no lo han hecho. Pero bien, ¿eh? Pero entiendo lo que te quiero decir. Es decir, intentemos tener un poquito de ingenio, incluso en el arte, ¿no? En el arte de tocar las narices al rival. Yo también soy... A veces me enciendo, porque esto es una cuestión pasional. Y pasa que a veces ya te vuelves a tierra y dices, bueno, vale. Me resitúo, ya está, he reseteado. Y a veces pues sí que comentes algún exceso. Pero hablabas antes de la palabra odio. ¿Tú odias al Atlético de Real Madrid? Es que el problema con las palabras es que a veces las normalizamos. Yo no odio al Madrid como odio otra serie de cosas. Pero sí que hay un odio deportivo al Madrid. Por odio deportivo lo puedes llamar de muchas maneras. O sea, ser anti implica un poco ese odio deportivo. Ese odio deportivo, ¿qué quiere decir? Que lo veo encabronado a veces, ¿no? Que cuando remonta me jode. Que cualquier jugada dudosa voy a pensar que estáis robando. Es decir, son ese tipo de cosas que evidentemente te hacen... Es odio en cuanto pierdes un poquito la objetividad pura que puedes mantener. También que digo que eso es cuando estoy viéndolo como hincha. Cuando tengo que escribir del Madrid no tengo ningún problema en coger eso y echarlo a un lado. No es un odio. Si yo odiase al Madrid no tendría la cantidad de amigos que tengo del Madrid. Es decir, yo odio otras cosas. Yo no tengo amigos de extrema derecha porque odio la extrema derecha y eso me imposibilita sentarme a tomar una cerveza con un tío que cree en cosas que a mí de verdad me suponen un problema. Yo tengo infinidad de amigos madridistas. Si odiara al Madrid en el modo escrito de la palabra odiar no los tendría. Son gente que, bueno, pues que habéis elegido otro camino, seguramente peor, pero que yo no tengo... No, yo no odio, yo no odio. Yo en el ámbito deportivo no odio. No, pero yo creo que el Barça pierda hasta el puente aéreo. Pero no siento ningún odio. Te decía antes, yo soy catalán, vivo en Barcelona, soy muy madridista. Y me sorprende antes, maldades, esa evolución de la rivalidad atlético. Nos sorprende a todos los madridistas de fuera de Madrid. Primero, ese especial enconamiento que tenéis los de Madrid, los de hinchas de Real Madrid atlético entre vosotros, pues también es normal. Nos sorprende, tampoco es sorprendente, pero es resaltable que los mayores, como decías tú, esa generación que tienes 60 años, 70, aún lo viven más porque, claro, era la rivalidad a los dos clubes grandes de España en ese momento. Pero, te digo, como catalán, yo en los últimos años, yo no he visto en Barcelona, y mira que aquí la hay, eh, con el Madrid. Yo no he visto el nivel de rechazo, de repulsa y de agresividad y de odio de algunos. Generalizar siempre es injusto, pero de una gran parte de la afición atlética hacia Real Madrid. No lo he visto en Barcelona, no lo he visto. A ver, hay una parte que evidentemente se entiende en Madrid, porque tú coges España y el porcentaje de madridistas y atléticos no admite comparación. En Madrid es otra cosa. En Madrid sí que hay más madridistas, pero somos muchos los atléticos. La proporción es mucho más igualada, lo cual ya genera a otro equipo de ambiente una confrontación más constante. Y hay que tener muy en cuenta, cuando hablas de estos últimos años, de dónde viene el Atleti. El Atleti viene de, hasta que llega Simeón, el Atleti viene de 10, 15 años de ser un chiste. De ser un chiste permanente para el madridista en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la oficina, en la puerta de casa, en el ascensor. Entonces, cuando por fin el Atleti recupera lo que siempre ha debido ser, que es un club grande, y empieza por lo menos a competir, es decir, nadie del Atleti piensa que va a ganar la liga todos los años, pero por lo menos vas con dignidad y te vuelve a ganar finales de Copa, que es una vieja tradición. Se presenta a dos finales de Copa Europa contra el Madrid y las compite al límite. Gana dos ligas, es candidato. Todo eso, también quieres entender que al Atlético madrileño, es como, joder, llevaba esperando esto 15, 20, 30 años, ¿no? O sea, poder ir con el pecho sacado a trabajar más allá de los tópicos del PUPAS, de la derrota y de orgullosos de ser como vosotros. Que todo eso sea muy bien, pero a la hora de la verdad, también queremos ganar. También queremos ganar y poder ir a discutiros de igual a igual, a decir, no, bueno, es que a lo mejor este año ganamos la liga, ¿no? Eso es un poco un cambio que yo creo que ha generado eso. Luego, lo del odio yo creo que lo vemos mucho desde el otro lado, es decir, yo creo que el odio, aunque es verdad que siempre el que es más débil va a tener, en cualquier fase que a la vida, un odio quizá, o un odio, no, un odio, no, un sentimiento más fuerte hacia el que consideran, o que es el privilegiado, con más poder, con más poder en la liga o en las federaciones, pese a como estén ahora las relaciones, ¿vale? En querer el Madrid y las ligas. El quema de los árbicos siempre lo vamos a ver así, etcétera, etcétera. O sea, todo eso genera un caldo de cultivo estos años ha explotado porque por fin lo puedes acompañar de un argumento deportivo que vaya más allá de sois muy malos, sois terribles, sois unos ladrones, ¿no? Sí, pero no te da la impresión, dices, orgulloso de no ser como vosotros. Te voy a preguntar una cosa, luego me explicarás qué significa, cómo somos nosotros, pero no tenés la impresión, porque desde fuera parece eso, que esa postura, es lo que es debilita, es decir, que es que el madridismo casi yo lo veo como lo contrario, es una obsesión por no regodearse en la derrota, por no hacer de la derrota una bandera y abrazarse, sentirse orgulloso ante la derrota, al revés. Vamos a de huello y ¿a quién hay que fusilar? Hemos perdido, a ver, que pase el responsable. Y parece que vuestra postura es la contraria. ¿No os dais cuenta de que eso os debilita deportivamente? Puede ser que te debilite deportivamente, pero creo que te fortalece identitariamente. Y eso también es importante. Es decir, yo lo que sí que dequecto en el Atleti es una idea de tribu, que yo creo que los madridistas tenéis menos, porque sois más, porque estáis muy repartidos, porque sois de vuestra parte y vuestra madre, y porque en el fondo no tenéis un enemigo gigante en el que enfocar vuestra ira, porque siempre sois vosotros el más grande. Entonces, todo eso, yo sí que creo en la identidad y creo que es importante para el Atlético. Yo sí que puedo entender y puedo decir orgulloso de no ser como vosotros. ¿En qué sentido? En realidad lo que está diciendo es que estás orgulloso de ser del Atleti, que supongo que vosotros también, pero lo haces desde una confrontación que te da la identidad de ciertos matices que nos gustan. O sea, eso que tú dices como un valor, yo creo que para muchos atléticos no se ve como tal. O sea, el Atlético muchas veces no entiende que ve al madridista como desagradecido con lo suyo. Porque tú lo has dicho, hemos ganado cuatro copas duras para seguidas y al día siguiente ya le queremos cortar la cabeza a Zidane, a Angelotti, al que pase por allí. Mira, sin embargo, lo que nos pasa a los atléticos con el Cholo. Podemos llevar tres años peores, pero el pensamiento es, joder, qué tío es uno de los nuestros. Nos ha dado tanto que aunque sea a lo mejor a costa de que deportiva en que pueda suponer en un buen grado, que no lo creo, pero pudiera suponer cierto freno, es uno de los nuestros. Y ese uno de los nuestros nos importa mucho. Bueno, son distintas formas de entenderlo. La filosofía del Madrid es ganar. La identidad del Madrid es ganar. Y ganar a toda costa. Está bien, es vuestra identidad y es respetable. Es una concepción de la fidelidad. Tú hablas de la fidelidad. Tenéis fidelidad a la victoria, pero no a las personas. Sí, sí, José Mourinho, cuando creo que en la conferencia dijo a mí no me gusta ser entrenador del Real Madrid, a mí me gusta ganar siendo entrenador del Real Madrid. Y un poco esa es la idea del aficionado del Real Madrid. El aficionado del Real Madrid no puede disociarse ni la idea de victoria. Lo que es que es la esencia del club, es casi enfermizo. Es decir, yo lo digo que es algo patológico, pero eso es lo que le ha hecho ganar tanto. Y no lo vemos como una deshonra. O sea, para nosotros es un orgullo también. Es un orgullo el hecho de ser tan competitivos o estar tan apegados a la victoria, como al escudo. Estamos asociados a la victoria como al escudo, igual. Por lo tanto, vosotros también estáis orgullosos de no ser como vosotros, bien, bien lícitos. Sí, sí, sí. Hay una cosa en el fútbol que nos engañamos un poco todos a las aficiones. Yo sé que las aficiones somos eminentemente iguales. Todas las aficiones pensamos que nuestra forma de entenderlos es mejor. Todas las aficiones queremos ganar y todas las aficiones cuando perdemos, pues bueno, nos sienta muy mal, pero al final son los tuyos y ya está. Si al final no somos tan diferentes. Lo que sí que pasa, y yo creo que eso pasa mucho al madridismo, que es de lo que hemos venido a hablar, que cuando eres tan grande se te mete en la afición que mucha gente, que en realidad no es madridista, sino que es titulista o jugadorista. ¿Por qué es así? Porque nosotros lo hemos visto en el Atleti. Cuando el Atleti ha empezado a ganar y se ha cambiado de estadio, en el cambio del Calderón al Metropolitano entraron 20.000 sociólogos. Y de esos 20.000 abogados, hay 15.000 que son lo que yo llamo neoléticos, que muchas de esas cosas que yo defiendo no las entienden. Porque ellos han ido ahí a ganar. Y en el momento que no ganas se insulta a Coque, se insulta a Simeone, se insulta... Eso es no entender la identidad del club, porque eso no es lo que es. La victoria, el éxito, te va a llenar siempre en las distintas escalas. Te va a llenar siempre tu afición de gente que en realidad no es tan madridista, o no es tan atlético, o no es tan barcelonista, sino que está allí por el hype, por la moda, por qué es lo que se lleva, porque le permite vender un rollo. Y eso pasa, y al Madrid le pasa más que a ninguno, porque sois más. No hay un componente de resignación, incluso de pataleta, en el hecho de decir no, pero es que nosotros somos de la letra y hasta cuando perdemos. No hay un poco de decir, bueno, además lo excusa, ¿no? Es decir, es una buena forma de recogerse un poquito en esa... en esa... excusarse. No, pero yo no lo veo así y además me sorprende que incluso lo digáis en el sentido de... Soy del Atleti hasta que perdemos, como si fuera algo raro, joder. Ya, ya, te entiendo. Que mal raros somos nosotros. Claro, aparte que es mentira, también soy del Madrid hasta cuando pierde. O tú dejas que de ser del Madrid los años de plomo que tú y yo los hemos vivido. Los años en los que parecía que no ibas a ganar otra Copa Europa en la vida. Hasta la séptima. Ahí, en ese momento, mira, eso es un buen ejemplo, que a mí en los momentos históricos se definen un poco como afición. Nosotros somos lo suficientemente mayores para haber vivido los 80 y los 90. Del Madrid, que el Madrid con la quinta sí ganaba aquí, aunque luego ya da un paso a un lado con el Barça Cruyff. Podía ganar ligas, pero salía a Europa y se hostiaba sistemáticamente. No le dao. Y yo, en ese momento, no recuerdo a nadie del Madrid, de mis amigos madridistas, decir, esto es un desastre y ya no soy del Madrid porque perdemos nuestra única idiosincrasia es ganar. Ahí el madridista defendía una cosa muy similar a la que defiende ahora el Atlético, que era está el escudo, somos del Madrid, queremos ganar, pero no pasa nada, en la derrota seguimos. Lo que creo que ha cambiado es el discurso con los éxitos, que eso es a mí lo que me chirría un poco. O sea, de repente ha pillado esta racha completamente absurda de ganar Copa de Europa cuando sí, cuando no y cuando también. Y entonces, creo que todo eso también os ha cambiado un poco el discurso. Creo que todo eso os ha hecho vender el no, nosotros solo estamos aquí para ganar Copa de Europa. No es verdad. Yo recuerdo, yo iba al colegio en los 80 y al instituto en los 90 que el madridismo ganaba Copa de Europa y estaba rodeado de madridistas. Sí, 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 sí. Pero sí es que es cierto que el Madrid, cuando ante la derrota del madridista se revuelve hacia adentro, hacia su club, hacia su equipo y el resto de aficiones suelen hacerlo hacia afuera o de forma de protegerse, de parapetarse, vamos a protegernos, vamos a proteger lo nuestro. Que igual no es, dices tú, bueno, pues yo no lo entiendo y yo entiendo que no lo entiendas. Fíjate, ahora os robamos y no nos podéis entender. Pero ya te digo, no sé, son concepciones diferentes pero lo que sí que percibo, retomando otra vez lo del Barcelona y te decía, yo es que veo más lechazo, un odio superior actualmente. Igual por lo que decías tú, por esa competitividad que ha vuelto y que nos ha pasado con el Sevilla, nos pasó con el Depo que era un equipo que era amigo y de repente competimos con ellos, se hicieron antimadridistas, nos pasó con el Valencia, se volvieron a ser competitivos y se hicieron antimadridistas, igual es por eso. Pero el barcelonista es antimadridista, te odia a su manera, pero tú detectas, aunque no lo verbalicen, tú detectas un respeto, te están mirando y dicen, esto es una necesidad de que existas. En vosotros no detecto esa consideración. No, 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 en absoluto. Si mañana cerraréis el club porque os aburrís, nos hemos aburrido, cerramos el club, nadie en el Atlético de Madrid va a decir, joder, qué putada. Eso es verdad, eso es verdad, pero también que hay que entender. Yo siempre hay una cosa que discuto con los madridistas, lo he escrito mucho. Me extraña que cuando los madridistas no abrazáis y disfrutáis del papel de supervillano. Es decir, yo que me tomo, que creo mucho en todo el aspecto literario y narrativo del fútbol, del deporte, creo que es mucho más bonito que analizar un 4-3-3, aunque lo entiendo y lo respeto. Es todos los enfoques que se le puede dar a nivel social, a nivel humano, a nivel literario. Sí, sí, sí. Es el malo perfecto. Yo siempre os comparo con Darth Vader y no es un accidente. Sí, sí, sí. La gente de Star Wars recuerda al final mucho más a Darth Vader que a Luke Skywalker. Soy Darth Vader, soy un villano absolutamente terrorífico en el sentido de que siempre es que ahí es indestructible, cuando menos que lo esperas te pisan. O sea, joder, abrazad eso, abrazad el odio, abrazad el odio porque el odio, ese odio, no deja de ser una señal de respeto. Sí. Es verdad. Sí. Ha habido épocas en que estamos... Tú lo odias a quien temes, por así decirlo. Ha habido épocas, digamos, que el Madrid, porque el Madrid, a la par que, bueno, hacer el gala desde esa competitividad, que a veces se lleva por delante muchas cosas, siempre ha sido bastante cuidadoso en las formas, al menos institucionalmente. Cuando no lo ha sido, tapamos un niño. Hemos sido más vehementes con el exterior, pues sí que hemos sido un poco los bad boys de los pistons, ¿no? Pues esa etapa de... Y yo creo que eso ha gustado, aunque os cabrea, en teoría os poníais más hostiles con nosotros, o todavía más hostiles, os gustaba. Os gustaba porque nos identificabais de una forma clara. Mira, Mourinho el que mete el dedo en el ojo, el tal, con la idea del mal, ¿no? Sin embargo, a veces sí que detecto esa incomodidad, ¿no? Ante personas como Ancelotti, ante personas como Zidane, tú tienes un tuit, te he leído un tuit antes cuando te estabas piando, yo he visto un Luis que decías, qué difícil es ser antimadridista con el equipo de Pablo Lasso, por ejemplo, decías, es que es un complicado. Claro, es que yo necesito Mourinho en el Madrid, necesito Cristiano Ronaldo en el Madrid, necesito Sergio Ramos en el Madrid, necesito ahora Vinicius en el Madrid. Lo que me jode es cuando en Madrid me cae bien la gente, porque es lo que te decía al principio, yo puedo creer que el Madrid pierda, pero luego sé distinguir las personas. Por ejemplo, el Madrid-Balontesco es un buen ejemplo, porque yo que he hecho baloncesto y tengo bastante trato con gente de ese gran Madrid-Balontesco, con Pablo, con Sergio Rodríguez, es gente que no es que me caiga medio bien, es que me cae muy bien, es que es gente con la que me tomo unas cervezas y me lo paso en grande. Me jode luego mucho sentarme a querer que os me quede 25 el Fenerbahce, porque en el fondo ponen ahí a un tío que me cae bien y con el Madrid de fútbol de estos últimos años me ha ido pasando una vez que se va Cristiano y se va Ramos, porque, joder, yo no puedo odiar a Modric, hay gente que puede, o sea, mi padre, por ejemplo, da igual, le puedes poner a jugar ahí a Gandhi que va a pensar que le va a sacar problemas a Gandhi, pero a mí eso no me pasa, o sea, yo sí que Ancelotti me cae bien, Gandhi me cae bien, Modric me cae bien, Zidane me cae bien, ahora yo qué sé, pienso en Bellingham, joder, esto me va a joder, porque no parece que Bellingham me vaya a dar muchos motivos para odiarle en esta vida. Quiero decir que cuando yo uso odiarle, lo uso siempre desde un punto de vista deportivo, que es lo que te decía. Por eso es muy importante que abracéis la maldad y fichéis, gente, que abrace la maldad, porque nos da mucha paz de espíritu a nosotros y entonces no podéis seguir llenando eso de gente que cae bien. Yo agradezco mucho a Vinicius la actitud de Vinicius, lo agradezco mucho. Primero porque creo que hace de puta madre, porque yo creo mucho en el deportista chulo, porque está bien, pues eres bueno, pues ya está, que es 20 años. Y luego porque es verdad que fuera del mundo, quiero aclarar que estamos hablando siempre de una actitud al margen del problema del racismo, que es enorme y ahí todo lo que haga Vinicius está bien hecho, pero entiendes lo que te quiero decir. Ese tipo de personalidad más retadora y más provocadora, yo la agradezco en el Madrid, porque si eres majísimo, simpaticísimo, dices siempre lo correcto, pues me va a costar más desear que falles siete goles a puerta vacía. Puedo hacerlo, no te preocupes. Vamos a lo mollar, porque yo menciono a ello y ya habrán varios comentarios en esta altura del vídeo, habrán varios comentarios diciéndome que cómo no te he parado ahí. Has hecho un comentario cuando has dicho cómo os benefician las federaciones, las instituciones y los árbitros. Vamos ahí. ¿Tú crees realmente que las instituciones, que por ejemplo, que… No, he puntualizado al margen de cómo estén ahora las cosas. Al margen de cómo estén ahora las cosas. ¿Los árbitros benefician a la Madrid? Realmente… Yo lo que creo con los árbitros y lo he creído siempre y ahora sí no me hace cambiar todo este asunto de negreía, pero yo siempre he creído que el árbitro por encima de todo es cobarde y que el árbitro por encima de todo va a pitar siempre a favor de corriente y a favor del poderoso, porque sabe que equivocarte en contra del Madrid o del Barça es mucho más grave que equivocarte en contra del Celta o de la Real Sociedad y esto es así. Si son unos supervivientes, tal. Yo he visto arbitrajes de verdad a favor del Real Madrid en mi vida terribles y estoy seguro que tú me vas a decir yo también he visto a favor del Barça. Es verdad, es verdad. Pero mi sensación… Y en contra del Madrid. Y en contra del Madrid. Estoy seguro de que los hay y todos podemos encontrar ejemplos. Pero yo sí que tengo la sensación de que en los 40 años que llevo viendo fútbol los arbitrajes han favorecido históricamente al Madrid mucho más de lo que le han perjudicado. Sí, sí lo creo. Sí lo creo. Yo he visto cosas que tú no creerías. Yo he visto… Es que esa la que he grabado. En un derbi de la época de Plomo estaba en Perea y Agüero que en los primeros años de Agüero. Hay una jugada que es penalti y gol y no sé cómo coño pita fuera de juego. ¿Te acordarás? Un gol de Perea. No, ya me quiero pelear un gol a nadie. Es que hasta a Perea le quitáis la ilusión de vivir. Entonces, yo sí que creo que los árbitros han favorecido al Madrid. No creo que sea una cosa planeada como cree que la gente. Yo no creo en el robo. Sí que creo que el gremio arbitral es cobarde y que siempre vamos a favorecer al poderoso y que con mucha diferencia el más poderoso ha sido el Madrid en los años de vida que yo he tenido. Ahora, me vas a preguntar, Negreira, si cambias todo algo. Hombre, que para mí, diga lo que diga el Barcelona, tener a sueldo al vicepresidente que los árbitros es terrible y no me creo que no influyan los arbitrajes. ¿Que tú estabas comprando directamente árbitros? Bueno, es posible que no. ¿Pero que hay una influencia en los árbitros? Sí. Pero esto no me quita lo del Madrid. Es decir… Sí, sí. Yo he visto dos Tenerifes, por ejemplo, y claro… ¿No has visto dos Tenerifes? Se podría citar, ya digo, muchas actuaciones arbitrales y al final cuando… Después de estar mucho tiempo viendo fútbol, si uno es medianamente objetivo, se da cuenta de que al término de un partido todos se quejan. Yo no he visto ningún aficionado que no se queje. Lo normal es que veas las opiniones de unos y otros y a los dos les han robado siempre, ganen o pierdan. Siempre me han robado el árbitro y dicen, coño, ¿cómo es posible? Si es el mismo partido y los dos están diciendo que les han robado. Esa es siempre la percepción. Eso es evidente. Entonces, claro, tú me dirás, yo he visto arbitrajes, pero el mismo arbitraje igual yo pienso que me has robado tú a mí, ¿vale? Entonces, ya puedes tirar de la objetividad del dato. Hay cosas, mira, tú trabajaste Senas, trabajaste Senas cuando Alfredo Relaño hizo esa teoría de Villarato, todo el mundo se rió de él, ahora igual no se ríen tanto, simplemente cotejando y que los árbitros calaban, no halaban de que había más ni menos. Cuando hay un error, dijo Alfredo Relaño en favor de este, esos árbitros se lo quitan de en medio. O cuando ha habido un error a favor del otro, le han dado la final de Copa a las dos semanas. Pero Javier, yo en esa época que estaban así, yo veía los partidos con Alfredo, porque entrábamos allí en una sala a ver los partidos, los del Madrid, los del Barça y los del Atleti, Alfredo, al que quiero muchísimo porque es mi padre periodístico, tenía el mismo problema que tú o que yo. Y es que estaba viendo el partido conmigo y él decía, no, él iba contabilizando los errores, pero los contabilizaba con la misma subjetividad que nosotros, porque a veces decía, no, es que eso es penalti y yo miraba y decía, son dos penaltis, Alfredo. Está claro, y tú me has puesto las dos ligas de Tenerife, ¿a quién favorecieron las dos ligas de Tenerife? Al Barcelona, evidentemente. Claro, todo esto nos lleva al mismo punto que yo te decía al principio. Yo te puedo comprar que también han favorecido al Barça, no tengo ningún problema en comprar que eso porque lo creo, pero las dos cosas respaldan mi tesis. En general, el arbitraje es cobarde y en general, el arbitraje favorece al poderoso y en este país ha habido dos poderosos. O sea, es muy difícil que encuentres, por ejemplo, el Barça siempre nos saca, venga, por no ir al conflicto, siempre nos saca que la liga que les ganamos al Canul, la del gol de Godín, hay un gol anulado a Messi que es legal, que es verdad. Pero lo que nos saca es que en los cinco partidos anteriores, cuando la Lecky va con una ventaja para ganar esa liga bien, la Lecky tiene crecer arbitrajes terribles. O sea, que la única manera de que ese último partido importe es porque viene de unos arbitrajes terribles. Entonces, al final, en general, el más débil siempre va a pensar que favorecen al más poderoso porque yo estoy seguro que es esta charla en vez de contigo. La estoy teniendo con mi amigo Juan Jiménez que es del Betis, me está diciendo que de qué coño me quejo yo y nos favorecen mucho más que al Betis. Cuando hasta abajo vayas en la cadena alimenticia vas a encontrar la misma perspectiva hacia el que se queja por arriba. Sin duda, la percepción siempre va a tirar a favor de uno pero ya te digo, por eso acudir a la objetividad al dato a eso llamado saldo arbitral que te dice cosas sorprendientes cuando ves distorsiones pues tan exageradas tan distorsiones estadísticas como las que ha habido desde curiosamente desde que hay un club que paga al vicepresidente del comité técnico de árbitros. Entonces si tú ves claro que pues la media estadística no es que haya más o menos sino que una se dispara exponencialmente a favor de uno y ves yo a veces le digo a los aficionados que dicen esto antimadridistas es que durante el Villarato desde el año 88 hasta se fue no me acuerdo cuándo todos los años que estuvo creo que fueron 24 el Madrid tuvo un saldo arbitral de penaltis de expulsiones de mitad de tabla eso no es normal es casi más resaltable lo que el saldo arbitral objetivo en datos que acusó el Real Madrid que el disparate es el Barcelona que lo ves que estuvo casi dos años y medio sin expulsado sin penaltis en contra y bueno y esto le estaban pagando entonces pero Javi es que le das la razón a par que si os parece raro estar a mitad de tabla el saldo arbitral que sería un poco lo normal estar en la media más o menos para un equipo que ataca tanto que está en el hay matices yo vengo de ver una temporada donde al Atlético de Madrid no le pitan el año que el Atlético de Madrid mete más goles que el Barça que ataca más que ningún año en la historia de Simeone que es el año pasado al Atlético de Madrid no le pitan un penalti hasta allá la última jornada yo creo que porque ya daba igual con el jugador nada con VAR además con VAR que entran los VAR lo que quiero decir con esto es que a mí no me tienes que convencer de que al Barça le han favorecido a los árbitros y no me tienes que convencer de que es tremendamente sospechoso todo el saldo arbitral del Barça en la época negreira porque lo es porque es evidente y porque por mucho que ellos digan no hay pruebas no hay pruebas mira si es que no necesitas pruebas es que si un juez está cobrando de una empresa a la que en un mercado tiene que juzgar ese juez está inhabilitado eso es delito y ya está y nadie me va a sacar de ahí y nadie me va a sacar de ahí el Barcelona no tiene ningún tipo de justificación para pagar a negreira entonces me quiere decir han favorecido al Barça digo seguro también ahora lo que no me va a convencer es que no se han favorecido a vosotros no no pero vamos a ver a nosotros a los que nos revuelve es que cada vez que sale este tema el tema negreira ahora por parte de otros equipos o otras aficiones sale el tema negreira y la reacción es sí sí sin duda si es que el Barça y el Madrid el tema negreira es que dicen el Barça y el Madrid pero vamos a ver pero dónde están nuestras facturas dónde están nuestros pagos es que aquí dices no pero claro pero es que hay plaza vale y dónde están las facturas de plaza claro porque aquí también puedo inventar otros nombres entonces es que hablamos de algo tangible y que nos metan en ese rollo en otra vamos a ver mira eso es muy sencillo ponte hazte la idea pero interiorizado de verdad cuál hubiera sido tu reacción cuál hubiera sido la reacción de la afición del Atlético Madrid y de la afición en general en España si Florentino Pérez hubiera estado 17 años se descubre que Florentino Pérez ha estado pagando 17 años al vicepresidente del Comité Técnico de Atlético ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Mucho más dura la mía no porque he sido duro en este tema para mí me parece terrible en ambos casos al menos como periodista que es como tengo que hablar de un caso tan serio como aficionado lo que sí que te reconozco es que aunque yo como periodista lo que he escrito de un caso es lo que hubiera escrito del otro porque pienso que es gravísimo y que te reconozco que como aficionado una cosa ha sido como ah mira no me sorprende y si llega a pasar con vosotros salgo a beber cubaco hasta caer desmayado o sea lo celebro o sea me hubiera hecho ilusión eso sí es verdad ahí que hablo ya como hincha ¿vale? que bueno aquí estamos aquí en quien era un análisis y esto es un tema realmente serio como para que me ponga el traje el traje de periodista es igual de grave lo haga el Madrid o lo haga el Barça y es gravísimo y es gravísimo y creo que la reacción en los medios no lo claro no allí allí no pero también que digo que en As y en Marca se hubiera tratado de otra manera si hubiera sido el Madrid o el Barça igual que lo hace el mundo deportivo y y y sport porque al final los medios deportivos son un poco medios de bufanda y hay que asumirlo y yo lo respeto en el sentido que es lo que funciona lo que vende y lo que le da pero yo vivo en el mundo yo curro en el mundo hemos sido nosotros los que hemos sacado los pagos hemos sido nosotros no hace mucha gracia no tú te callas pero cabrones no no yo a ti no te señalo en este caso no te digo tú yo me dice soy soy jefe de deportes del periódico que ha sacado el 90% que o de esto como no me va a parecer grave me parece gravísimo dicho esto me hubiera alegrado más que hubierais sido vosotros si no te voy a engañar claro es que ahí voy es que tú cada vez que ves que surge en redes el tema de Negrera una cosa que te sorprende mucho es que bueno pues hay una nueva noticia del caso de Negrera apuntando en la misma dirección y el Barcelona y te vuelvo a lo de antes yo veo al barcelonismo al menos al de aquí el de Cataluña y digo que se ve aquí ves pocos ves pocos pocos barcelonistas catalanes salir a a defender el caso están un poquito avergonzados no lo dicen no lo dicen pero están un poco prefieren silenciarlo obviarlo no hablar del tema le dicen Negrera y te dicen sí la manzana el aceite está muy caro vale entonces van de este relojo sin embargo sale el mismo caso el barcelonismo sí que hay un barcelonismo extranjero que sale a batallar digo que no se siente tan avergonzado como el de aquí pero ves que de repente saltan 4, 5, 6 atléticos a negar la mayor a decir que aquí no ha pasado nada y dices es que os jode es que parece eso que os jode que haya salido entonces de casa pública y dices pero bueno ve a esta gente que le pasa si es a vosotros a los que os han jodido también dos de esas ligas son del atleti es incomprensible pero yo no de que esto tanto eso que tú dices entre los atléticos no de que esto tanto el no pasa nada como el y vosotros también sabes como un poco recordar también y vosotros también yo estoy un poco en eso bueno vale pero tú tú tápate tápate un poquito que mira al final el fútbol es absolutamente irracional y hay unas dinámicas marcadas y ya está y entonces te va a ser muy es una verdad absoluta los árbitros son del Madrid y eso no lo vamos a cambiar yo no creo yo no creo que los árbitros sean del Madrid sí que creo que los árbitros han favorecido históricamente al Madrid y al Barcelona en el tiempo que yo he visto en el tiempo que yo he visto yo no puedo ir como se va mi padre a los 60 porque no lo sé no me puedo ir ni siquiera a Guruceta porque yo Guruceta lo pillé muy poco yo tengo conciencia futbolística desde mediados finales de los 80 más o menos yo ya desde la quinta y entonces yo lo que sí que he vivido como atlético ha sido que en general quien es la sensación de que al Madrid se le ha favorecido muchísimo más de lo que se le ha perjudicado pero aquí hay un componente y tú lo has dicho al principio y es verdad que es tan subjetivo que yo también entiendo que vosotros no lo veáis yo entiendo perfectamente que vosotros no lo veáis yo no voy a prequenter nunca que vosotros me reconozcáis hemos robado porque porque hay muy pocas cosas muy claras en el fútbol entonces ya está no pasa nada creo que es un debate en el que nunca nos vamos a poner lo que sorprende es que ante hechos evidencias no evidencias o sospechas o impresiones que ante hechos nos metan como parte del crimen claro es que dirás pues al final la han estafado porque porque al Madrid le ayudaban gratis y ellos han tenido que pagar ¿no? entonces al final van a decir coño devuélvanos el dinero porque porque a ellos se lo hacían pues así por la cara ¿no? claro no necesitéis ni pagar joder si es lo que yo te digo no necesitéis ni pagar va de serie va de serie si es que tenéis que abrazar eso es una verdad absoluta entiendo que es una verdad absoluta ya está y mismo de ello también es decir robamos y tenemos 14 putas copas de Europa y ya está y si no os gusta pues no miréis es que no sé por qué no abrazáis eso o sea queréis que os queramos queréis que os queramos y eso es un error no busquéis el amor si es que no lo vais a tener no, no, no no queremos que pero no es tanto que nos queráis como el trato hacia el Barcelona es lo que nos sorprende sí que se detecta por parte de todas las aficiones que con el Barcelona es otra cosa que no entendemos el por qué no sé si es un mira he hablado contigo y he hablado con otros periodistas de otros equipos y casi todos me lo dicen en plan elogioso no, no si nosotros queremos ganar a Madrid el que más vamos a de huella por los otros pero nos dicen es una tomároslo como un elogio porque os tenemos más en consideración que al Barcelona es casi un ninguneo al Barcelona no sé si es ninguneo al Barcelona no sé si es porque os genera más compasión si es que empatizáis más con ello si es que simplemente nos tenéis más rechazo a nosotros pero tenemos más rechazo eso es así pero es que pero ¿por qué esa ausencia de crítica hacia el Barcelona? ¿por qué nos revolve? tú no lo veo tu caso porque te he visto en Twitter ser muy contundente con este caso de Negreira tú algo de que te pongas en la piel de la afición de la Liga ¿por qué los aficionados de otros equipos no son tan contundentes con el Barcelona? eso también se encuentra un poco donde ven en el caso del Atlético el Atlético su enemigo natural es el Madrid el que siempre quiere que pierdas el Madrid y durante 20 años no ha podido ser él quien derrotase al Madrid no ha podido no ha podido hasta un lejísimo entonces digamos que ha subrogado ¿no? ha subrogado esa labor en el Barcelona durante desde Cruyff a Guardiola a toda esta época lo que nosotros no podíamos hacer lo ha hecho el Barcelona que es derrotar con cierta frecuencia que es derrotar al Madrid eso ha generado una empatía evidente ¿no? porque el Atlético en un Madrid-Barcelona va con el Barcelona es así y es evidente en un 95% los casos y es normal creo que eso lo entenderemos porque el enemigo es uno y es el Madrid otra cosa es que el Barça no te llega bien y además se está notando esto en los últimos años desde que el Atleti ha llegado a ser un equipo competitivo con Madrid-Barça que también empieza a tener agravios abiertos con el Barcelona eso cada vez pasa menos si te vas dando cuenta o sea cada vez hay más gente que meten el mismo saco del Madrid-Barça en la afición del Atleti son iguales en la Liga de 18 etcétera eso ha ido pasando pero durante muchos años se ha generado una empatía con el Barça que viene de que ya lo que tú no podías hacer que era derrotar al Madrid lo hacía el Barça porque esas alegrías que no te daba tu equipo te las daba el Barcelona eso para mucha gente es normal que haya generado cierta acercanía al Barça que hace que se sea menos duro a la hora de juzgarlo mira yo a veces veo que ya digo que el Barça es casi como un parapeto o sea es que hay una actitud de protección hacia ellos paternalista que no la comprendo digo muchas veces que no entiendo como no clamasteis cuando el capitán del FC Barcelona y el presidente de la Federación Española hicieron aquí un contrato un acuerdo llámalo un chanchullero por el cual cobraban más los dos entre ellos el presidente de la Federación y la Federación si el Madrid y el Barcelona se clasificaban para la Superliga y aquí ni Dios dijo nada o sea el Valencia el Valencia ya está pero no hubo una reacción si llega a ser solo de Madrid se monta un cirio de tres pares de cojones sin embargo está el Barcelona y todos callos como putas luego ahí nos pasa otra cosa Javier que es normal en realidad durante todo el año por ejemplo en redes lo que más nos da ahora mismo un poco yo creo el clima que estamos en afición es que no son la nuestra que conocemos menos lo vemos mucho por Twitter por las redes pero luego nos pasa una cosa y nos pasa a todos salvo que haya un lío y algo que os agravie no estamos tan pendientes porque cuando pasó lo de Piqué y Rubiales en la afición del Atlético hubo una indignación absoluta y se tuiteó mucho sobre el tema porque era como coño lo que nos estáis diciendo es que conviene que Madrid y Barça sean siempre primero y segundo ¿qué pasa? que como eso a vosotros no os estaba indignando tanto porque estabais metidos en ese saco no estabais tan pendientes de la reacción como si estais en el tema negreira que se os afecta pero entonces os queda la percepción de que con aquello la gente del Atlético no se encabromó es mentira la gente del Atlético se encabromó se encabromó muchísimo puede ser que no estuviéramos tan pendientes claro no estais tan pendientes pero que nos pasa un poco a todos al final estamos pendientes cuando algo nos está encendiendo mucho a nosotros y yo desvase y dices quiero ver qué dicen estos hijos de puta esa parte en el caso de negreira os pasa pero en el otro caso no os pasaba porque el beneficio era para ambos ya veis los dos en el saco era bueno ¿qué te parece por ejemplo que el proveedor de imágenes de televisión de transmisión de las retransmisiones televisivas sea propietario de activos bueno porque sea propietario de una parte de activos del Fútbol Club Barcelona y que pretenda ser el que controle el VAR también de hecho lo controló hace lo que estuvo durante el año pero ya no lo controla ya lo controló controla el VAR y no es verdad no digo que Rouras media promó controla el VAR no digo que él pretende o sea está reclamando judicialmente controlar el VAR sí que lo controló unos años lo perdió pero estuvo controlándolo y entonces sí que es el proveedor de imágenes y ya digo en vía judicial está reclamando ser el que el que lleve también las líneas el que tire las líneas entonces pero ese conflicto de intereses ¿qué os parece? me parece mal pero lo que digo es que también me parece mal que Gil Manzano salga con una bolsa que sea madridista declarado salga con una bolsa de pines del Bernabéu y nos lo pongan sistemáticamente al Atleti en los partidos es decir que todos encontramos cosas de ese tipo o sea aquí lo grave e indiscutible lo que juega no es lo mismo lo de los pines y los llaveros lo que juega lo que juega otra categoría es Negreira y eso es indiscutible Negreira juega en otra liga cuando hablamos a partir de ahí todos son que encontremos nosotros las cosas que nos joden porque en realidad no se ha demostrado que en ningún caso Mediapro haya manipulado imágenes del bar no se ha demostrado nos gusta la sospecha y cada vez que hay un error y una línea y sale un arquitecto que dice esta línea está mal tirada y a lo mejor tiene razón pero que también esa línea está mal tirada dos días después a favor del Madrid y en qué orden lo decimos nosotros y se va al español que sí pero eso fue una cagada estrepitosa estamos de acuerdo pero a lo que yo voy es que los fallos del VAR siempre nos ofenden el que favorece al que nos jode que favorezcan pero ya llevamos lo suficiente con el VAR como para que casi todos tengamos un par de fallos que nos hayan favorecido entonces bueno lo que te quiero decir es que lo único que juega en otra liga en este tema arbitral porque se ha demostrado demostrado es que el Barcelona pagó a Negreira punto eso es impepinable todo lo demás no pues me parece sospechoso esto de Rouras tal vale sí sospechoso no quiero decir que no pero ahí ya estamos jugando en el mundo de la especulación y de las no pruebas hay muchos madridistas que siguen diciendo que Media Pro sirve las imágenes en Twitter sigue siendo cada vez que hay un lío con el VAR sigue saliendo eso cuando ya todos sabemos que es mentira pero sigue saliendo y se hace la bola y genera el clima no es verdad entonces lo que os quiero decir con esto es no probé no probé las imágenes al VAR no lo probé pero sí que hay hay una circunstancia si uno ve las imágenes del VAR de la sala de la sala VAR verás que hay creo que son cuatro o cinco imágenes pantallas las que tienen los colegiados luego los técnicos que son no sé me acuerdo la empresa como se llama Ho Yek no recuerdo tienen tres más o cuatro más pero los árbitros tienen cinco pantallas realmente el árbitro está mirando una y luego tienen dos encima y el asistente otra ¿vale? si tú ves la sala de MediaPro y ves a diez tíos técnicos de imagen y detrás está Oscar Lago de pie dirigiendo la orquesta director de orquesta pues la quince la veinte con esta la otra vale ahí hay cincuenta pantallas a lo mejor hay treinta y cinco cámaras claro los árbitros no están viendo todas las pantallas entonces ¿qué pasa? los árbitros pueden pedir la que quieran sí el árbitro puede decir no sé qué tipo de codificación usan si ponme la cenital ponme la treinta y cinco o la paquita no sé cómo qué usarán pero pueden reclamar cualquier tipo de pantalla o de imagen que tiene Oscar Lago y su equipo delante eso es así pero ¿qué sucede? que el árbitro está viendo una imagen y la imagen que está viendo el árbitro que alguien me lo niegue es la imagen que está dando la retransmisión entonces el árbitro está siguiendo la imagen y puede decir ¡eh! aquí ha pasado algo dame la treinta y cinco pero el árbitro está siguiendo la retransmisión del partido entonces si el que le transmite el partido obvia esa imagen si Oscar Lago ve que ha pasado algo y no quiere que el árbitro no lo vea no lo ve no lo ve entonces no puede decir dame la treinta y cinco si quiere que se lo vea lo pone yo que soy un tío bastante racional yo ahí ya creo que estamos rondando el terraplanismo es decir que sí que es un acto han pagado siete años han pagado siete años pero mira te voy a dar otra pero que han pagado guerrillas eso te lo compro pero de verdad yo eso no lo creo yo creo que en el bar eso es otra cosa en el bar tú crees la honestidad profesional de tu compañero bien lo que no creo es que no pasen las imágenes así que creo que estamos viendo errores en el bar y creo que estamos viendo errores en el bar porque volvemos a lo mismo yo en lo que no creo es en el nivel de los árbitros por encima de todo en el nivel de los árbitros en cuanto a la valentía de los árbitros el árbitro es cobarde entonces estamos viendo errores en el bar de no pido por si acaso estamos viendo errores en el bar de mejor no me meto estamos viendo errores en el bar de ese tipo vale yo también soy de los que pienso que el bar no lo debería manejar árbitros árbitros tan recientemente en activo Por ejemplo, yo pingo eso Pero fíjate, me has hablado de Gil Manzano antes Y a mí lo que has dicho, te lo reconozco A mí lo que has dicho, esto se me enfada mucho Con mis amigos madridistas cuando se lo digo A mí lo que has dicho de Gil Manzano me consta ¿Vale? Es decir, no que ayude Yo no digo ayude, digo que es madridista Es terrible, a vosotros Gil Manzano Lo mismo Nunca cerca de un Atlético a Gil Manzano Vale, pues bien Gil Manzano Es el árbitro con mejor Puntuación De FIFA y de UEFA El que mejor de España Hace no sé cuántos años Ya fue excluido de todo tipo de clásico Y de... pues fue excluido No salió, lo habéis pagado vosotros En algún clásico, en algún derbi Pero de los clásicos ya ha sido No es normal que una persona Con ese número de temporadas Que es el número uno para la FIFA y para la UEFA Lo hayan quitado de los clásicos De los partidos gordos Algo parecido pasó con Mateu Mateu y Gil Manzano También fue excluido de los clásicos Mateu hace años Tienen un porcentaje superior Al 70 y pico por ciento De victorias de Real Madrid con ellos Y fueron excluidos En cambio Se ponen a arbitrar partidos Árbitros como Hernández-Hernández Mito, mito Hernández-Hernández Como 4 o 5 Que no tienen categoría Incluso superior No tienen la categoría first De la FIFA Para participar en partidos De primer nivel De competiciones internacionales Y les otorgan partidos importantes Curiosamente sostienen un porcentaje Del 50 y pico 60 por ciento O sea, baja un 20 y pico por ciento Es una barbaridad El porcentaje de victorias Con respecto a Real Madrid Y sucede una cosa El jefe del VAR Clos Gómez Igual que te he dicho Lo de Gil Manzano A mí me pasé una anécdota Con un compañero No voy a decir su nombre Digamos que era de Geraldo de Aragón Voy a dejarlo así Y un día Él no sabía Había de la madridista Yo era Bueno, era administrador De Ecos del Balón Una página web Que había por aquí Y él no sabía Había de la madridista Y entonces estaba hablando En un convite de periodistas Y me dijo Pues el Madrid juega Con el Barcelona Y me dijo Le toca a Clos Gómez Y se reía Sin saber Había de la madridista Y me dijo Pues que se olviden Se olviden Y digo Porque es que No lo tenéis que ver La cosa más anti-madridista Y más barcelonista Que te puedes echar a la cara Y el tío Se lo hacía entre risas Regodeándose Porque él tampoco Era muy madridista Y decía Lo llevan clarito Es decir Pues Clos Gómez Creo que tiene El porcentaje más bestia Más alto De victorias El Barcelona Creo que solo ha perdido Un partido El Barcelona con él Y fue un partido De una miratoria copa Que ya estaba decidido El Barcelona ganó 5-0 Creo que en la ida El resto de partidos Los ganó O empató todos El Barcelona Con un ratio de victorias Del ochenta y pico por ciento Ese es el señor Que dirige el bar Me estás dando la razón Que haya ritros madridistas Y yo haya ritros marcelonquistas Y yo estoy de acuerdo Yo también Estamos en lo del Barça Y el Madrid Yo también creo eso Al final recibimos Al final todo Yo a lo mismo ¿Y los medios? ¿Los medios son madridistas? Ah, eso es otra cosa Que me flipa De vosotros Claro Porque yo he trabajado En medios Toda mi vida Trabajo, sí Sí, pero Pero bueno Ya cuando ya A un medio generalista La cosa se difumina Un poco Porque ya no hay que Tomar parte De un medio Madridista Perdón Un medio generalista En vez de ser Madridista Es de izquierdas O de derechas Es un poco Lo que marca La línea editorial Todo periódico Tiene una línea editorial Todo medio Tiene una línea editorial Y en los medios Deportivos Principales La línea editorial En los Catalanes Del Barça Y en el resto Y en los nacionales Del Madrid No es Una cosa Marcada Que les convierta En gente Es decir En gente Que no vea la verdad Ni que haga campaña Ni que haga proselitismo Pero es así Y es así Porque es Porque por encima Que son empresas Y lo que más funciona Es el Madrid Mira yo he vivido Un caso Muy concreto Como se hablaban Que de Alfredo De Alfredo A mí hay gente Que me decía Que el Asia Era aquí Madridista Es una cosa Que a mí Me extrañaba la cabeza Porque yo Yo era el que iba a la reunión A pedir páginas Para el Atleti O volar al Atleti O a pelear una portada Del Atleti O el que iba a la reunión Y a decir Joder este enfoque Se ríe del Atleti Esto no O coño Esto no es así Y me las comía Porque es así Pero me decían No es que Alfredo Es anti madridista Alfredo Es madridista Es madridista Porque en ese momento No estuviera de acuerdo Con unas cosas Pero a lo que yo voy Es que Alfredo Sobre todo Por encima de todo Era inteligente Era un director De periódico Entonces Pensar a lo que pensara De Florentino Nunca hice un periódico Antimadridista Él podía Pero nunca hice Un periódico Antimadridista Ni todo día Lo considero El mejor Le considero Posiblemente El mejor Periodista deportivo De España Yo también Para mí Y me llevo a hostias De madridistas Por decir esto Bueno por ejemplo Sus columnas me parecen Para que lo lleven A la Real Academia de la Lengua Era alucinante Las columnas que escribía Era madridista Es madridista Es un gran historiador Yo lo tomo como referente Para aprender historia De la Madrid De sus escritos Que tenía una fijación No lo dirás tú Ya lo digo yo Es obsesiva con Florentino Por último personal Justificado o no Tenía una fijación Con Florentino Que se llevaba En Madrid por delante También Yo no lo creo Pero sin embargo Veis esa parte Pongo que veis esa parte Yo estuve Desde 2000 Y es verdad Que en los últimos años Estaba enfrentado A Florentino También habían sido amigos Los 10 años anteriores Cuando también Era director De la Ya no vi decir Durante esos 10 años De la De madridista Porque el director Es amigo de Florentino Lo era Ahí sí lo era Sí sí Ahí sí lo era Pero cuando tuvo El conflicto Vamos Florentino Vamos a decir Por qué pasó Pero ya digo A partir de que surgió Conflicto Ese periódico No se alineó En favor de los intereses De Madrid En la medida En que Pues en que En que El director Está peleado Con el presidente Y el presidente Con el director Eso es lo que yo veía Eso no quiere decir Que todos los que trabajaban Allí Fueras en la misma línea No digo eso Pero al menos Sus columnas eran Dios Eran Muy duras A veces Lo de la lata de sardinas Por ejemplo Del Bernabéu A veces era Iba Iba Con saña Iba con saña Claro Él podía ir con cada saña que hiciera Pero al final El periódico Es más saña de las columnas Del director La línea editorial Las portadas Eran En un 85% Noticias positivas Del Real Madrid Eso es lo que Yo creo Y lo creo Y esto ahora Voy a criticar Y a vosotros Creo que habéis estado Durante tantos años Tampoco acostumbrados A la crítica Primero porque no había Redes sociales Que las redes sociales Han democratizado La crítica Y segundo porque En general Durante todos esos años Las relaciones del Madrid Con los medios Han sido buenas Y no ha habido crítica Que ahora Cualquier pequeña crítica Nos parece un agravio Bestial Cuando no lo es Es decir El ejemplo de As Es muy bueno Porque es un periódico Que aun con el conflicto Entre Alfredo Y Florentino Que era evidente Y las columnas Que pudiera escribir Alfredo Más críticas Si tú coges Seguramente Las 360 Columnas Que escribiera Alfredo En un año De cualquiera De esos años Seguramente Que haya 10 o 12 Críticas Con Florentino Y seguro que Que haya También Sí Y también Fue un porcentaje alto Y hice ese cálculo Hice el cálculo De las que hablaba Y vale Pues un porcentaje alto Pero seguramente También hubiera Un porcentaje alto De columnas elogiosas Con el Madrid Con un jugador Con un entrenador Con el fichaje También lo habría Pero habéis estado Tampoco acostumbrados A la crítica mediática Que os quedáis Con esas Con esas 20 Que existen Sin dar tanta cuenta Al otro Porque lo habéis acabado Por convertir en normal Joder Es normal Que el Marca y el As O que las tertulias Tengan un montón De madridistas declarados Que os parece normal Y entonces ahora de golpe Va un anti-madridista A una tertulia Y dicen Es que hay un anti-madridista Cabrón es Hay 37 Mira Y es una cosa Que a mí me ha ido bien Porque yo no Porque yo odio Odio las tertulias Un género que no me gusta Y tal Pero yo lo he visto Yo sé Que hay cierta gente Que tiene más facilidad Para Para entrar en tertulias Que otro Eso sí Y no pasa nada No pasa nada El madridismo está bien Y hay un anti-madridismo Te toquen Porque está bien Representar Como ahora Mecken A una mujer Para luego No dejarla hablar En las tertulias Porque queda muy feo No tener una mujer Esto es un poco lo mismo De verdad creo que ahí Os puede Que habéis crecido Tan acostumbrados A que no existiera Esa crítica Que cuando ha llegado Una crítica Pensáis que es aún mayor De lo que es Yo digo Puede ser Puede ser que haya Una percepción Distorsionada Por nuestra parte Por el hecho De que Ya digo De que el Madrid Sea el equipo Con más aficionados Y tal Pasa que tenemos La percepción De que una cosa Es que se hable Mucho del Madrid Y otra cosa Es que se hable Muy bien Del Real Madrid Si que percibimos Que se habla Mucho del Madrid Que algunos Aficionados Antimadridistas Me han dicho Pues mira Esta es una de las razones Por las cuales Somos antimadridistas Cogemos la prensa Madrid 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 O Barça Barça Madrid Barça Madrid Barça Madrid Y mi equipo De Sporting De Gijón Sale así En un poquito Ya está No sale nada Bien Una cosa es hablar mucho Y otra cosa es Hablar bien Eso por un lado También creo Que ha habido Y ahí si lo reconozco Una De la época Guardiola Mourinho Messi Cristiano Ahí sí que hubo Una Ese efecto Creció una barbaridad Y digamos Que sí que se creó Una Una información deportiva Basada en un Barça-Madridismo Aquí A veces se deriva En un madridismo Antimadridismo A veces los ponen Banqueta Venga la banqueta De los madridistas Y los que no son Y los otros Para el otro lado Y eso Pero eso no nos gusta A nosotros Ojalá hubiera Un reparto mayor De equipos Y no fuera Todos madridistas Antimadridistas Venga pegados Todos Ojalá hubieran Un reparto De todos los equipos Y ojalá Se hablase menos Del Madrid Mira lo que te digo Si eso fuera Para que no Lleváramos las hostias Porque al hablar mucho Obligatoriamente Una gran parte Para percibir Hostias Porque sí Entonces Lo que te diría Hubiera un reparto mayor No está sobre representado El Atlético de Madrid En la prensa Tengo una chuleta Me sabe mal leértela Porque es como hacer trampa Tengo aquí una lista De todos Son como unos 30 Periodistas Del Atlético de Madrid Pero habituales No está sobre representado Estás incluido Ya ya imagino Pero si yo Te empiezo a decir A lo mejor Que digo 100 Del Madrid Sí Pero oiga De 30 a 100 Esa es la proporción De aficionados del Madrid Y del Atlético de Madrid Probablemente ¿Tú crees que hay una tercera O sea que hay una proporción En España Es que en Barcelona No os dais cuenta Estoy muy lejos No me refiero Me refiero Que tiene sentido Porque es una proporción Razonable Piensa en las Piensa en las páginas De un periódico Por ejemplo Ahora en que en ASO Marca Cuando yo estaba en ASO La sección estándar del Madrid Eran 12 páginas Y la sección estándar del Atlético Eran 4 páginas Vuelve a ser un tercio Más o menos Luego Te quiero hablar De un tema Que no quiero dejarlo Y aquí Tengo que más Que salir en tu defensa Porque recibes muchas hostias Como te he investigado Y te he estado estudiando Recibes muchas hostias Por un tema Pues no me creo Que no es justo No es justo Que te echan en cara Dame tu opinión ahora Deja la clara Primero sobre Sobre el frente atlético Te has llevado muchas hostias De Madrid Eso sí que me jode Salimos y te decimos Pues no dicen nada De un artículo aquí Desde el 2005 Que se llama La dictadura del terror Hay que tener muchos cojones Para escribir esto Porque es que además Es que cita Nombres de personas De cual te estás exponiendo Y no de forma bonita Y luego hay otro artículo Se llama Del año pasado Se llama La vergüenza del Atlético El club rendido a sus ultras También criticando Pues ese conchadeo Entre el club Y los ultras del Atlético Igual que he visto tweets Que te lo llaman directamente Nazis Que son lo que son Y bueno No sé si todos Pero hay una parte importante De nazis Y bueno Pues dime ¿Qué opinas de eso? Os echemos en cara Que lo hago con razón Claro Mira esta es la única cosa Que de verdad me encabronan Cuando te dicen Ah es que del frente No habla Mira yo llevo Tú has sacado el artículo Ese 2005 Que es Os acordaréis De un día Que invaden El entrenamiento Invaden el entrenamiento Con pasamontañas Yo estaba allí Porque en esa época Yo todavía cubría entren Y escribo un artículo Y escribo un artículo Ese mismo día Tú lo dices Doy nombre Desde 2005 Y ha sacado el último Que fue creo que No sé si fue Cuando lo de Hermoso O cuando lo de Vinicius Y entre medias Habrá otros 20 Y lo he escrito en Twitter Entonces Esa es una cosa Que me jode mucho Y también lo entiendo Que la gente No investiga Pero que Te generaliza No es que los atléticos Defendéis el frente No yo no defiendo el frente A mí el frente me sobra El frente me sobra Y esto yo Me crea muchos problemas Porque Porque yo voy al campo Todos los fines de semana Pero yo no he visto Igual es que no sigo mucho Puede ser Como antes me has dicho Es que no Vosotros no fijáis tanto en nosotros Yo no he visto A tantos periodistas A hacer lo que has hecho tú Lo que he visto yo Que has hecho tú ahora Lo he visto yo No, no, no Es un tema sin el teatro Yo creía que no Que no los criticabas Porque la opinión era esa Ahora lo he investigado Veo que no Pero no tengo esa percepción De la gran mayoría Me parece como que Igual es miedo Y es legítimo Tener miedo a esta gentuza Que igual es miedo Y sería legítimo Pero no Yo me voy a encarar A la cual es libre de su miedo Y de valorar Y de juzgar Pero es verdad No es un tema Que se ha hablado mucho Creo que por suerte Según mejoramos como sociedad Más gente se ha ido concienciando Del problema que son Porque el argumento genérico Que hay en el En que mucha gente Del Atlético de Madrid Es verdad Es una zona Donde hay 10 o 12.000 Y el problema son 500 o 600 Que es verdad Pero el propio frente No ha sabido Limpiar eso Es que si no lo sabes limpiar Eres cómplice Yo lo siento mucho Es así Y sé que hay mucha gente Porque yo lo conozco Porque no hay un solo Atlético Que no haya ido alguna vez A partidos en el Fondo Sur Y lo he ido Porque era más barato Cuando me los abogado Porque había más ambiente Y tal Todos hemos estado ahí Pero el problema No se ha limpiado Y el club no ha querido Hacer nada Y es verdad Que se ha denunciado Muy poco Solo se ha denunciado El punto crítico aquí es Con lo de Héctor Zabaleta Como sociedad Claramente No estábamos todavía en esto Y fue un desastre Pero con lo de Jimmy Sí Con lo de Jimmy Si te acuerdas Ya hubo una reacción Ya hubo una reacción Hubo un cambio de protocolo Una serie de cosas Oficialmente el frente No entra Al 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 micropolitano Porque se les prohibió Entrar los símbolos Pero claro Eh Eh Hay un fallo En la ley del deporte Que está bien Que Perdón En el protocolo de la liga Y es que tú no puedes echar A un socio Si no tiene Una sentencia firme Por un O sea O si está grabado O si no tiene una sentencia firme Por un delito Eh Vinculado Con 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 el Con el odio por ti Por así decirlo De tal manera Que la ley Que se justifica En Yo a los que te he podido echar Los he echado Pero yo tengo ahí 15.000 socios Que oficialmente no han hecho nada mal A los que no puedo echar La solución La que hizo el Madrid Y el Barcelona Sí Y el Barcelona Los distribuyes Es decir Pones una grafa Los repartes por el Por otras zonas del estadio Y tal Esto te genera Una reacción muy fuerte Por parte De los socios En el caso del Atleti Cuando se ha tanteado Que no quieren que les metan 15 violentos Donde van con sus hijos Entonces todo esto Acaba generando una cosa Que se puede hacer Y se debe hacer Y el club Lo tenía que haber hecho Quiero dejarlo claro El club Lo tenía que haber hecho Como lo hizo el Barcelona Como lo hizo el Madrid Como lo ha hecho varios El Valencia también Como lo han hecho varios clubes más El Valencia es verdad Que luego con lo de Vinicius Fue un desastre Pero el Valencia también lo había hecho Lo cual demuestra Que es una solución Que sale irregular Pero hay que hacerla El Atleti no lo ha hecho Y se ha denunciado muy poco A partir de aquí Yo no soy quien Para juzgar a nadie Sobre lo que debe decir Lo que debe pensar Yo digo lo que yo pienso Yo pienso que son un problema Que sobran Que hay un grupo en Atleti Mandando ahí en medio Y que a mí como Atlético Me avergüenza Y que en los últimos años Ha habido una división En el Metropolitano Que no había habido Ha habido el resto Del estadio silbándoles Ha habido una serie de cosas Hay cambios Hay cambios Sí, pero creo Que ahora Con todo esta Porque claro Hay un problema Con estos grupos Y es que Son tóxicos Pero hacen cosas Con las que no puedes evitar Estar de acuerdo Y es el caso Del escudo Ellos han promovido El tema del escudo Que es una cosa No, no, no Claro, no digo Que les justifique Pero yo creo Que es una cosa Que ha calado En la masa social Como, hey, mírales Esto que han promovido Está de puta madre Y lo han logrado Y este año Que por ahora Solo ha habido un partido En casa Tengo la sensación De que esa división Y eso empezar a mirarlos Como un problema Se ha diluido otra vez Esto lo tienen A ver con unos dirigentes Que bueno También Escuchas a la afición Contra el Atlético de Madrid Parece que Florentino Pérez Ha acabado con varias tribus Del Amazonas Ha provocado un terremoto En Tarragona Y por supuesto Es líder de una banda Mafiosa Que pues domina El juego Y no sé si También la trata De blancas en Madrid Pero los que están Condenados como Delincuentes Son vuestros dirigentes Sí, sí Pero eso A los atléticos No se lo diga Es decir Eso los atléticos Están O sea Una cosa Los atléticos Pueden pensar de Florentino Lo que sea Pero ya te digo yo Que el 95% Piensan peor De sus dirigentes Lo dicen Los detestan Se han vuelto Contra el palco Cuando se ha podido Ahora mismo Quieren quemar Porque les han Destrozado la plantilla Otra vez El problema Que tienen los atléticos Es que No los pueden echar No los pueden echar Porque no es un club Es una sociedad anónima ¿La venta será una oportunidad Para vosotros? Yo creo que Todo atlético Está deseando una venta Que quitarse a estos De en medio Es que estos tíos Robaron el club Hay una sentencia Que robaron el club Pero por esas cosas Que pasan con la ley Había prescrito Y le dijeron Si ponéis el equivalente A lo que era entonces Que evidentemente Con la inflación Era un precio ridículo Os lo podéis quedar Y aquí estamos Por eso digo yo Que con lo en Greira No va a pasar nada Porque también Lo tengo leído alguna vez Porque A ver si la alternativa Era la disolución Según la ley O sea Entraba en disolución Si no se pagaba la deuda Con la nueva ley De sociedades anónimas Y bueno Hubiera podido bajar A segunda A segunda vez Pero 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 ahí hay una trampa Hay una trampa Eso es lo que dice el gilismo Eso es lo que dice el gilismo Pero también Como todos los que ganan Como los que Como pasa un poco a vosotros Como el ganador Reescribe la historia En este caso Ellos reescribieron la historia No es que si Gil No engaña Porque Siendo muy simple Lo que hacen es que ellos A última hora del último día Mequen el dinero Le mandan un pagaré Al gobierno Diciendo Ya está el dinero Y según el gobierno Dice ok Sacan el dinero Y se lo vuelven al banco Nunca ponen el dinero Pero por qué Y ellos dicen Es que nadie había ido A poner ese dinero Porque sistemáticamente Durante los años anteriores Jesús Gil y Gil Con la ayuda necesaria De Miguel Ángel Gil Y de Enrique Cerezo Se habían ido cargando Y echando A todos aquellos Gente que había Ministros Atléticos de dinero Y posibles Que habían estado En condiciones De meter ese dinero O sea Era una jugada Largamente planeada O sea No es que sin Gil El equipo Se hubiera ido Segunda B Sin Gil El equipo No hubiera llegado A la situación De tener que estar En ese apuro De irse Segunda B Pero Esperemos que Esperemos que se vayan Los unos y los otros Sí, sí Los unos y los otros Igual pasará Yo es que siempre he opinado Que en cuanto entre un dueño Los otros van a durar dos días Lo van a echar al momento Porque les va a importar Un pito Sobre todo Si son una persona Con posibles Pues muchas gracias Iñaco Vamos a ver Que sigamos Cada uno ¿Dónde estamos? Nos ganando Y otros Orgullosos De estar con vuestro equipo Cuando no ganáis Y nada Lo seguro Lo nuestro seguro Lo nuestro ya veremos Oye Lo he dicho Muchas gracias Y nada Que ha sido un placer Un placer tío Venga Saldo arbitral Bolsa de bolis Y llaveros Pues ya te indica Que no hay ninguna Realidad Ni sentencia Que vaya A desenquistar Lo que ya Piensan Imaginan Y sienten Hacia nuestro club Y sienten